A Nicaragua, allí está Carlos Javier Martino, un entrenador argentino que está dirigiendo en uno de los pocos países que está en este momento en actividad futbolística. Es el único técnico argentino en el mundo que hoy, en la actualidad, está ejerciendo su profesión debido a la pandemia que tiene en parate a toda la actividad deportiva en el mundo por el coronavirus. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Javier Sillero y Vanessa Olivares te saludan acá en Canal 35. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo están? Buenos días para todos por ahí. Bueno, te enganchamos justo manejando, ¿no? Bueno, saliendo de la ciudad porque allí en Nicaragua no hay cuarentena. No, me agarraron justo manejando, voy a cobrar. Entonces, tuve que salir ahora porque a la tarde tenemos partido. Y bueno, pero no importa, me estacioné acá a un costado de la ruta y bueno, podemos charlar un ratito, no hay ningún problema. Bueno, Javier, contanos cómo es la situación del fútbol en Nicaragua. Sabemos que es uno de los pocos países, bueno, junto a República Dominicana y Haití en Centroamérica, en América. Los únicos que siguen el fútbol, ¿cómo está la situación de la pandemia? ¿Cómo es el fútbol allá? Porque sigue jugando, es a puertas cerradas, es con público, se toman precauciones o no. Bueno, sí, sabemos que somos una de las pocas ligas que se sigue jugando en el mundo. Hemos tenido bastante, digamos, retorno a la gente, ¿no? Se han vendido las retransmisiones para el lado de Europa y demás. Pasamos de ser una liga no tan conocida a ser una liga que se ve en todos lados. Y bueno, la verdad que lo vivimos con tranquilidad. No hay miedo, pero sí, obviamente, hay mucha prevención, hay mucha precaución. Tratamos de tomar todas las medidas necesarias. Pero bueno, gracias a Dios acá se han dado pocos casos, muy pocos, ¿no? Son nueve casos los que se han dado con un fallecido y ya hay cuatro casos que se han dado de alta. O sea que quedan cuatro casos nada más en observación. Y bueno, esperemos, se le pide a Dios, ¿no? Y con mucha fe de que no haya un brote tan grande como ha pasado en otros lados del mundo y que lo pueda controlar, ¿no? En la parte, digamos, de salud, del Ministerio de Salud y que podamos continuar con nuestro trabajo porque si no, obviamente, se hace muy difícil, ¿no? Yo le decía a algunos colegas, yo que no es Italia, no es España y por ahí pasar dos, tres meses sin cobrar puede ser complicado, ¿no? Bueno, ¿cómo es la situación en los partidos, Carlos? Porque, bueno, allí el contacto es inevitable, se toman algunas precauciones. ¿Y cómo es en los entrenamientos? Vos que sos el técnico de la reserva del Juventus Fútbol Club allí de Managua, ¿cómo tomás esto? ¿Qué precauciones tomás en los entrenamientos? Bueno, en los partidos es complicado. Sí, tratamos e intentamos, ¿no?, de tomar todas las medidas. Siempre está el tema del alcohol en gel. Los chicos cuando viajan, la directiva pone un vehículo, ¿verdad?, para trasladar a todos los chicos. Vehículo grande, a los entrenamientos. Los que tienen auto van en su auto particular. Pero intentamos, ¿no?, de mantener, trabajar en grupos pequeños, cuando hacemos trabajos que lo permiten, ¿verdad? A la hora de jugar es imposible. A la hora de los partidos es imposible, ¿no?, no tener contacto y no estar en contacto con los otros jugadores. Inclusive nosotros cuando hacemos la práctica de fútbol entre nosotros, en esos momentos es inevitable. Y, bueno, como decía ayer, ¿no?, la verdad es que cuando empieza a correr el balón, uno se olvida, sinceramente. Uno está haciendo su trabajo y los chicos por ahí se olvidan. Igual en los festejos del gol, en el momento por ahí uno se olvida y se abrazan todos. Hay cosas que son inevitables. Pero, bueno, dentro de todo intentamos mantener una distancia, mantenerlos limpios, mantener el alcohol en gel cerca, lavarse las manos cada vez que vamos para el vestuario. O sea, intentamos mantener esas medidas de higiene como para no estar tan expuestos, aunque obviamente sabemos que no es fácil, ¿no? Antes de los partidos, Carlos, los saludos, bueno, en Argentina por lo menos hasta antes que se suspendiera la liga y todas las competiciones, en Copa Argentina se saludaba con el codo. Allá me contabas que, bueno, el saludo es distinto y que por ahí el árbitro hace un parate en el medio de los partidos, más allá de la temperatura, para que los jugadores también puedan higienizarse. Sí, normalmente, a ver, normalmente acá no se saluda con, digamos, con la palma de la mano, ¿no? Sino que siempre se ha saludado así, como con el puño cerrado, pasando rápido por cada uno. Así que dentro de todo eso se ha mantenido, porque con el puño cerrado solo chocan la parte de afuera de la mano. Entonces, no hay tanto contacto como cuando te agarrás la palma, ¿no? Y con respecto a lo de los árbitros, es algo que se hace normalmente por el tema de las altas temperaturas que hay acá, cuando los partidos son en la tarde, a la tarde, que la verdad que la temperatura asciende a 37, 38 grados. Entonces, normalmente se hace un minuto de hidratación en la mitad de cada tiempo, para que los jugadores lleguen al banco de suplentes a hidratarse. Entonces, bueno, obviamente se ha implementado que en esa parte se aprovecha para, por ejemplo, un líquido, la mano, la cara. Entonces, bueno, tratamos, ¿no? Como te digo, sabemos que la exposición está, pero bueno, también hay una cierta tranquilidad porque, como te decía antes, solo he sacado pocos casos y la mayoría, bueno, todos los casos que se han dado en el país han venido del exterior. No ha habido ningún contagio dentro del país. Entonces, eso también ayuda a que la gente pueda tener la chance de seguir con cierta normalidad, ¿no? Obviamente que no está todo normal, hay menos movimiento en la calle, pero los negocios están abiertos, los restaurantes están abiertos, los supermercados están abiertos, con normalidad. Entonces, la vida sigue relativamente normal. Las clases únicamente, bueno, se suspendieron las privadas en algún momento y restricción en las públicas, me contabas. Sí, lo único que se ha tocado, digamos, el tema de las clases de los chicos y se ha suspendido. Hay varias escuelas privadas, ¿no? Hay varias escuelas privadas que han suspendido las clases y después el Ministerio de Educación suspendió las clases una semana antes de Semana Santa. Entonces, dio esos 15 días para que regresen ahora la próxima semana ya a clase. El 19 ya comienzan las clases nuevamente. En vez de dar una semana de vacaciones, dieron dos por lo de Semana Santa y el 19 ya vuelven a clase normal. Pero durante la primera semana antes de Semana Santa se dio, trabajaron en línea todos los chicos. ¿Qué opinás, Javier, de la medida que se tomó ayer en Nicaragua? Más allá de que los casos son pocos, de continuar con el fútbol. Bueno, se suspenden las clases, pero el fútbol sigue. ¿Cómo te tomó esta medida de un principio? ¿Qué opinión tenés sobre cómo se está desarrollando todo este tema de la pandemia allí? No, mirá, sinceramente yo creo que está bien que se haya seguido jugando. En mi percepción, creo que las condiciones estaban dadas para seguir jugando. Estoy de acuerdo con que se juegue. Claro, estamos de... Bien, ahí lo perdimos por un instante a Carlos Javier Martino, uno de los técnicos, el único técnico argentino en actividad hoy por la pandemia del coronavirus. El único que está en esa ciudad, en Nicaragua, y uno de los tres futbolistas, entre futbolistas y técnicos, que milita en ese país. Hay dos jugadores que están jugando en Nicaragua y un técnico que es justamente Carlos Javier Martino. No hay más argentinos allí en el país donde se está jugando todavía el fútbol a puertas cerradas. Pero bueno, con algunas restricciones que lo pueden tomar algunos equipos. Por ejemplo, hay otras instituciones deportivas que han decidido, algunos futbolistas, de jugar hasta con guantes y algunos con barbijos posar para la foto y después sacárselo para jugar normalmente. Bueno, medidas que se toman, no hay cuarentena obligatoria. La actividad allí sigue de manera normal. Eso es lo que nos cuenta desde allí. Eso es lo que nos cuenta desde allí.